Este señor Narro, el doctor y todos. Llevando el mensaje de la autoexploración para la detección oportuna del cáncer de mama, más de 200 laguneros participaron en la Rodada Rosa con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer. Mujeres, hombres y niños reconocieron la importancia de promover acciones en contra de una de las principales causas de muerte en la mujer. Pero sobre todo fortalecer la prevención en hombres, sector que ya registra algunos casos. Apoyar a la mujer, que se cheque y todo. Sí, ante todas las mujeres, para que se cuiden, se pasen a checar a las instituciones de salud para que no haya riesgos. Es porque es un problema que hay que combatir, hay que hacer conciencia sobre todo. No, de hecho, también hay hombres y hay que todos sepan, o sea, que todos al menor síntoma se concienticen, vayan y se revisen. Es muy importante que todo el mundo sepa. La prevención, para revisarnos, que las mujeres valemos mucho y nosotros tenemos que cuidarnos nosotras mismas. Sobre todo para que se cuiden todas las mujeres. ¿Sirve de activación? Claro, aparte sí, para la salud, más que nada. En lo que va del año, en el municipio de Lerdo han registrado tres nuevos casos de cáncer de mama. Pacientes que ya reciben los tratamientos de quimio y radioterapia. De ahí que la Dirección de Salud Municipal emprenderá una campaña para la realización de ultrasonidos y mastografías gratuitas durante el resto del año. Bueno, no queremos que haya ninguno y también por eso anunciamos las mastografías gratuitas, que acudan a Salud Municipal, que acudan al Instituto de la Mujer para que les digan a dónde se pueden ir a checar y va a ser de manera gratuita. Así es que no hay pretexto. El Instituto Municipal de la Juventud, Lerdo, en coordinación con la Asociación de Estapo una Esperanza, recolectaron tapas de plástico para apoyar el tratamiento de quienes padecen esta enfermedad. Lucero Sánchez, Telediario.